Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Penal, Constitución y Derechos, por la Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, con sede en Sinaloa, doctor en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. Actualmente es magistrado en el segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito. Esto es con residencia en Jalapa de Enríquez Veracruz. Bienvenido, señor magistrado. Gracias. Muchas gracias a la atención. Todos. Fíjame que estoy en una emoción. Este es mi alma mater. Yo no andaba por aquí. Generalmente andaba en las canchas de básquetbol, en el frontón, que era mi fuerte. Como tampoco fui muy fuerte para esto, no pude llegar a la NBA, decidí ser abogado. Y decidí ser abogado porque amaba a mi padre. Y mi padre era secretario de estudiante de la corte. Y siempre estoy orgulloso de eso. Y mis hijas estudiaron derecho por mí. Y no hay nepotismo. Créanme, para ingresar al Poder Judicial, los exámenes son rigurosos. No cualquiera lo pasa. Sí, una de ellas es secretaria. Y para pasar de un juzgado de distrito a un colegiado, no se puede. Cualquiera diría, ahorita lo recomienda. No, hay reglas. Aquí no está tan fácil como en otros poderes. Aquí se sigue en la regla. Y si se pasa un examen, se llega a juez. Tengo una hija juez. Sí, que pasó los dos exámenes. Estaba para juez laboral y juez de distrito. O sea, no, nadie le ha regalado nada. Tengo 40 años en el Poder Judicial. Nadie me ha regalado nada. Este es el día de chocho. Ha copado sangre, sudor y lágrimas. Esto es muy duro. Esta carrera es muy satisfactoria. Y me da mucho gusto también encontrar cantidad de amigos. Que nos estemos volviendo a encontrar después de la pandemia. Bueno, el tema, raticándonos con Freud, que es un gran amigo, era buscar la independencia dentro del sistema interamericano. Y nos tocó el tema, porque con la asociación hicimos la demanda. Trabajamos Freud y otro equipo. En ese entonces también estaba Luis Vega, que era el que estaba del presidente de la asociación. Y había que hacer una demanda. Pero no pensar en el sistema mexicano. Aquí lo íbamos a perder. Había que pensarla, que teníamos que llegar hasta el sistema interamericano. Entonces ahí viene como garantía. Vamos a señalar que la división de poderes es una garantía para garantizar los derechos humanos. La división de poderes es establecida en la construcción como una fórmula, ya sabemos. Ok. Ok. Sí, gracias. Gracias. Bueno. La reforma constitucional del 2011 estableció que se reconocían los derechos humanos y sus garantías. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Acá derecho humano, una garantía. A la libertad, el habeas corpus. ¿Sí? A la materia jurisdiccional, el amparo casación. En fin, tenemos varias, se establecen varias garantías. Un derecho, si no tiene una garantía, no sirve. Entonces, este, aquí es, ¿cómo podemos ejercer ese derecho? ¿Y cómo se ejerce? Y esta era una de las problemáticas. El tema era, por ejemplo, si se podían reducir los salarios de poder judicial. Las garantías para proteger precisamente la independencia judicial, la independencia judicial tiene que estar garantizada. ¿A quién? Garantizarles a los operadores, que somos nosotros, ¿Sí? De que no vamos a recibir una presión en ese momento por un ente público o el, ya está, el ente que, el ente que, un ente público, que es el que nos proporciona los ingresos. Hay que acordarse que el poder judicial no genera ingresos. Depende del poder judicial, del poder ejecutivo y del ejecutivo de que es lo que se proporcionen los mismos. Y si va a haber una resolución y viene una, una amenaza de reducción, no hay la garantía de seguridad jurídica. Si va a haber una remoción, tampoco hay garantía de seguridad jurídica y la gente va a decir, pues me voy a pegar y a tratar de no ser muy incómodo y voy a tratar de resolver ahí, ahí, ahí de panzazo nadando de muerte. Y por eso se garantiza que el poder judicial tenga que tener sus garantías. En este caso, el artículo está en la cuestión, disculpen ahorita, para no citar erróneamente, nos establece que tenemos el derecho a que durante el encargo no venga una reducción del salario. Esta reducción del salario no es una cuestión que se está inventando, la reducción y la inmovilidad tiene, ya tiene, tiene, tiene ya una antecedentes históricos, ¿no? Lo podemos encontrar en el, en el federalista, ¿no? Alexander Hamilton que dice al pueblo del estado de Nueva York, después de la permanencia en el cargo, nada, nada puede construir más eficazmente la independencia de los jueces que proveer en, en, proveer en forma estable su remuneración, ¿sí? O sea, no es un invento que esté generado en la constitución del 17 valioso de esto. Ahora, ¿pero cuál es la problemática de esto? Que esa garantía está en la constitución. ¿Qué pasa cuando la constitución se reforma? ¿Quién podrá defendernos? Si la constitución se reforma, se va a la, eh, nos vamos al amparo y nos dicen que no procede contra reformas constitucionales. ¿Quién está aquí? Ahora sí diría el Chapulín Colorado, ¿Quién podrá defendernos? ¿No? Y a los gobernados también. Bueno, pues ahí, ahí es donde entra el sistema interamérica. Cuando se estableció la demanda de amparo, se hicieron planteamientos de inconstitucionalidad de leyes. Y algunos compañeros nos dijeron, no, eso no se puede hacer, compañero, nosotros desecharíamos una demanda. Estás pensando dentro del cuadrito. Piensa fuera del cuadrito. ¿Sí? Tenemos justicia internacional y esa justicia internacional es garantía también de los derechos humanos. Es una garantía para los gobernados. ¿Por qué? Porque se incorporó a la constitución. En la constitución en el dos mil once se incorporaron los tratados internacionales y sus garantías. Los tratados internacionales, una de sus garantías es acudir ante la Corte Interamericana. Esa es una garantía. Digamos que es una auditoría externa. Esa garantía en realidad cuando la puso soberanamente el pueblo mexicano al reformar su constitución la incorporó con todas las reglas que se incorporan las normas a la constitución. Se hizo en términos del ciento treinta y cinco. ¿Sí? Esto nos debe de quedar claro porque luego dicen empezamos a hablar de normas convencionales y normas constitucionales. No. Todo es constitución. Las tratados internacionales que se incorporaron se incorporaron por la vía constitucional. La resolución la dos noventa y tres para mí le da una salida que no me parece correcta. Dice porque los tratados internacionales se incorporan a la constitución en términos del ochenta y nueve. Sí es cierto. Y así fue como se incorporaron esos en el momento que se suscribieron. pero no cuando ya se incorporaron ya que los habíamos reconocidos en términos del ochenta y nueve se incorporaron a la constitución en el ciento treinta y cinco y los entran como completos no pueden quedar a medias. no podemos tener convencionalidad y constitucionalidad. Todo es constitucionalidad. Todo porque se incorporaron a la constitución y lo estamos reconociendo. La única problemática es que no tenemos cómo ser el recurso efectivo porque nuestra constitución nuestra ley de amparo dice que no procede contra reformas constitucionales y entramos en un shock ¿no? y luego entonces es aquí donde teníamos que hacer argumentos de constitucionalidad contra la constitución o de derechos humanos contra la constitución estábamos impugnándola si no decía es que eso no se puede hacer es absurdo no se puede hacer pero vamos pensando en que se tiene que hacer litigio internacional si se pierde aquí tenemos los derechos humanos cuando los reconocidos en términos del 111 en realidad lo que vinieron a hacer es la constitución soberanamente el pueblo mexicano estableció poner hagan de cuenta que hizo lo subió a la nube si de aquí de la constitución mexicana me lo borran acá está acá no se borró y lo podemos rescatar con un con la justicia constitucional con la justicia internacional debemos de pensar en eso y vinieron muchas preguntas porque nos decían también ¿cómo pides la suspensión? ¿te la van a negar? si piensas dentro del cuadrito sí pero nunca han pensado que el artículo 129 de la ley de amparo es inconstitucional nunca han pensado que el artículo 129 de la ley de amparo viola la independencia judicial estamos acostumbrados a siempre ver el orden público y no nos deja ver para adelante ahí nos tapa hagan de cuenta que van a a aquel elefante que lo amarran desde chiquito y que posteriormente este ya crece y no se da cuenta que se puede zapar y así estamos es que el orden público y el interés social y esto lo tenemos como algo sagrado somos tutelados nosotros tutelamos garantías el orden público y ustedes ya está bien pero porque les digo que el 129 es inconstitucional porque ustedes el 107 fracción décima nos dice en principio no los jueces cuando la naturaleza no la naturaleza cuando la naturaleza del acto lo permita deberá ser un juicio de ponderación ¿a quién le dijo que tenía que ser el juicio de ponderación? a los jueces y cuando llegan al 129 les dice el 129 espérate mi chavo aquí no ya lo decidí yo y ahí me dicen todo esto es de orden público e interés social oye y si es inconstitucional es de orden público e interés social ah sí esto es de orden público e interés social y uno de los temas era que si interponíamos la demanda de amparo se podía estar ejecutando entre las cuestiones que se habían manejado en ese entonces era que era delito cobrar más que el presidente o sea dentro de todo entonces si te vas a la suspensión te dicen es que cometerías un delito y yo no puedo no puedo permitir que se sigan continuando los delitos es de orden público e interés social aunque sea inconstitucional no importa la pandemia el orden público e interés social como se espantaban entonces un juez de perote por decir algo ahí en Veracruz se le ocurre tomar este estoy un caso hipotético que diga en el caso de la pandemia este voy a meter a todos los chinos de esta región los voy a meter al baluarte de San Carlos ¿sí? a la fortaleza porque por aislarlos y van y piden imagínense que vayan y piden la suspensión y le dicen no se puede porque la fracción tercera creo del ciento veintinueve dice no procede contra actos que vayan para proteger la salud o para perder epidemias espérate un acto totalmente inconstitucional una privación ilegal de la libertad y se la vas a permitir porque primero pones el ciento veintinueve no se quitaron la facultad en ese momento nos están quitando la facultad de discernir y nuestra autonomía ¿a quién le corresponde la facultad de determinar las leyes la constitucionalidad de las leyes? a los jueces no puede ser posible que al juez que al poder es que vamos a revisar nos diga aquí no a nivel cautelar no tú no o sea tú no me puedes poner porque además a quien le otorgaron esa facultad en la constitución es al juez no al poder entonces entonces les comentaba esto este tipo de circunstancias son las que se presentan también tiene que ver con la independencia interna que no la creamos que somos jueces federales y que somos jueces constitucionales y que hagamos control interno inclusive en este caso control difuso control oficial lo que quieran pero hay normas que podemos señalar si son constitucionales o no y no aplicarlas no están poniendo ahorita una reforma alguien señalaba que en el 129 agregaron una fracción para que no se pudieran detener las obras las obras prioritarias el legislativo y el ejecutivo pueden poner los límites a la suspensión o sea le va a agregar cada y el interés nacional ¿cuál interés nacional? hay una ley que hay que sometérsela y no nada más donde yo lo diga si la ley si lo que dice que es interés nacional no cabe ahí no cabe o sea esto de de estarle creyendo y sé la presión que es sé la presión que es o sea como decían una de las cuestiones que más tenemos es la cuestión mediática las dictaduras ustedes saben cómo o sea voy a poner ¿saben cuáles son las razones para la el el cambio de descripción la rotación? porque hay una percepción porque hay socialización y porque hay nepotismo ninguna de esas soporta un un análisis de constitucionalidad puede ser algún fin constitucional pero idóneas o sea cambiar a un corrupto a otro lado cada cinco años no quita la corrupción o sea no es idónea no tiene por qué ser no 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 da para no no da para y ahí se acaba ahí se acaba no pasa ese primer rango ¿no? entonces tiene hay que hacer uso de nuestra independencia y hay que saber que también en el momento dado vamos a tener que si llega a ser el tema utilizar los el sistema interamericano ¿qué quiere decir? agotar los recursos ordinarios para luego o dir ante la comisión interamericana y la comisión interamericana poner la consideración de la corte interamericana a lo mejor es largo el camino ¿no? pero si hay garantía de un control externo y como yo diría está en la nube los derechos humanos si me los quitan de la constitución y ya ya estaban y ya están en los tratados internacionales no los no no los puedo obligar y además hay que hacer una cuestión que es muy importante la convención americana y la y la convención americana y la adhesión a la corte interamericana no hay reservas o sea para que el estado mexicano pueda oponer como excepción en el caso por ejemplo inclusive la prisión preventiva no hay reservas cuando se admitió cuando se reconocieron esos tratados las reservas están en la nada más este dice no se se tomó sin reservas si la única que hay es en relación con las órdenes religiosas entonces si yo ahora así que aquí yo si me gustaría decir no me diga no me vengan a decir que la constitución es la constitución o sea si están en la constitución y no pusimos reservas están ahí o sea digamos así y en relación al aceptar la competencia de la corte interamericana se aceptó sin reservas también o no de esta naturaleza entonces en esencia precisamente si está salvaguardado en la nube los derechos humanos en este contexto porque de la de los tratados internacionales se incorporaron directamente la constitución pues les agradezco su atención este pues y agradezco la directiva y a todos ustedes haberlos encontrado es un gustazo estar aquí con ustedes muchas gracias muchas gracias señor magistrado José Manuel de Alba y de Alba gran amigo de todos de aquellas épocas de la zona corte de justicia de la nación exactamente bien pues dado el tiempo que tenemos para dar paso a la etapa de preguntas y respuestas le quería a la audiencia que tuviera algún cuestionamiento algún comentario que lo siguiera ahora por favor si señor magistrado no es apenas tengo la edad pero no no una pregunta en relación al derecho a réplica hemos tenido muchos temas que hay ahora en la cual bueno hubo dos jueces tamaulipecos yo estuve en Tamaulipas de dos jueces tamaulipecos en momentos distintos les dijeron que les había girado la intervención que no es cierto uno de ellos el primero de hecho el tema es que todo el mundo con la familia comunicándose diciéndole oye pues tu esposo ya está detenido qué vamos a hacer pagamos la fianza o qué sucede o pedimos medidas cautelares de qué medidas cautelares van a decretar dónde está quién lo conoce no había nada el tema es que no hubo nunca ni órdenes de aprehensión ni nada más respecto a eso qué tanto el tema de la réplica se tiene que ejercer por el juez o por parte de la asociación porque es un tema que traemos todavía muy en algunos lugares el hablar de que el juez directamente actúa y dice oye por qué me están diciendo en medios que hay una orden de aprehensión en mi contra y si no hay si no hay este tema o qué sería más 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 recomendable en todo caso en alguna ocasión la jueza Orofú comentaba que los jueces directamente no confrontar este tipo de cuestiones cuando viene del cuadro público sino que se haga a través de las asociaciones o a través de no sé los jueces coordinadores de cada lugar qué es lo que usted considera sé su experiencia propia de hecho también ustedes son los grandes sobrevivientes históricos y en esa parte mi reconocimiento del tema de la independencia de lo que pasó en Sinaloa en su momento cuál es su opinión sobre este tema muchas gracias pues yo creo que si se requiere más apoyo institucional la asociación también pero estamos debe ser conjunto ¿no? que se siente el respaldo en ese contexto estamos en este caso ahorita en este momento en Veracruz tenemos un una andanada de críticas la el el gobernador el congreso y la presidenta del tribunal superior o sea dijo que los jueces somos garantistas que los jueces somos muy legalistas y muy garantistas y como decía el diputado hazme el favor y ya te lo dejo sí como diría Catón ¿no? es que se requiere apoyo de la asociación en ese contexto y si queríamos un poquito más de nuestras autoridades o sea un un pronunciamiento que medio parara pero hay una oficina para no confrontar ¿no? para en las en el consejo de la judicatura pero no la no la conozco ¿sí? no la he visto no se ha visto funcionar sí yo creo que sí requeremos requerimos dentro de la propia del propio hemos del propio poder judicial hemos pensado que no se debe confrontar pero de repente es tanto que sí empieza a ser complicado ¿no? hay que no hay que olvidar que por ejemplo bueno le digo una de las cuestiones es que la decían la percepción están mandando esa percepción dice la percepción de toda la ciudadanía es que los jueces son corruptos y son corruptos y son corruptos y son corruptos y los judíos eran corruptos y los chilangos no nos querían no nos quieren porque hay una percepción llegamos a Sinaloa uno como juez no tiene problema porque llega con la familia pero los hijos se tenían que pelear con los demás porque eran chilangos y no los quieren y luego escuchaba alguno es que los chilangos a sus mujeres las prestan y a los hijos les dan en serio que sí lo dicen sí hay y en Guadalajara en Guadalajara que dice hay tocayo el tocayo que no sé cómo se llama pero bien sí hay una serie de cuestiones que sí hay que tener y ojo ojo y ojalá estas reuniones precisamente fortalezcan a la asociación buenas buenas tardes recordando lo lo que sucedió en el dos mil dieciocho las las demandas de amparo podemos creo yo dividir el grupo de los de los titulares en en cuatro tipos aquellos que decidieron libremente no no promover dijeron no vamos a confrontar no promovemos aquellos que promovieron demanda de amparo pero no contrataron el litigio internacional dijeron vamos vamos a hacerlo en la vía interna y a y a ver qué sucede un tercer grupo que contrató la asesoría internacional porque está esperando a que esto se vaya a resolver en aquellas instancias no internamente y un cuarto grupo podemos llamarlo aquellos que presentaron su su demanda hayan o no contratado la asesoría internacional pero que ya se desistieron dijeron ya ya pasó ya fueron cuatro años ya no hay nada esto es lo que yo relacionar relacionar con lo que con el con el panel anterior el tema de la unidad o de la fortaleza como agrupación quiero que que nos diga su experiencia su punto de vista de los sucesos del dos mil dieciocho cómo se ve ahora y en qué estadio estamos y y esa división digamos en estratégica de cuatro grupos si fortalece o no o no nos fortalece como como gremio bueno en aquel entonces en el dos mil dieciocho se se vieron todas las alternativas no había problema el que lo hiciera hacer en lo individual la que se manejó de alguna manera no se hizo colectiva por la asociación cada quien tuvo no o sea no hubo no fue no fue como asociación en esencia no se cuestionaba mucho con qué legitimidad pudiera acudir esa era una de las problemáticas se hace por cada quien y empezó y había esa y se hizo pero una demanda más o menos uniforme aunque hubo varias y también hubo varios compañeros aquí en el en este primer circuito que trabajaron en ese en ese contexto también y también muy loable y se buscó también el la se hubo contacto con la Comisión Nacional de la extinta Comisión Nacional de Derechos Humanos este también con el Senado de la República y se se alcanzaron y por ahí se promovieron este unos este como se llama las acciones de inconstitucionalidad la acción de inconstitucionalidad que se resolvió se resolvió en relación con el con la falta de fundamentación y motivación para determinar el sueldo del presidente que será lo complicado ¿ok? o sea se le está preguntando y esa es por la que se concedió y por el momento parece que no han podido solucionar ese tema ¿no? o sea el tema era decir si el si el salario si el salario o la remuneración del presidente es la base para otros derechos o para otros para establecer otras cuestiones está de estar fundada y motivada como una como un como un este como un impuesto la base del impuesto debe estar fundada y motivada de me vas a decir ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo vas a llegar a 104 mil pesos? y todo lo que gastas ¿no? ese y hasta ahí se quedó y hasta ahí por el momento se detuvo en ese contexto con esa con esa acción pero este es este es la experiencia ahora en la actualidad este pues estamos en lo que ya aquí con en lo que se ofrezca con Freud estamos al pie del cañón o sea esto ya es ¿qué hay? lo que esté ahorita la asociación y lo que se ofrezca estamos con ellos bien buenas tardes bueno un placer como siempre felicitar a mi gran amigo el magistrado José Manuel de Alba Freud Dalila y en general a todos los compañeros jueces y magistrados que están presentes porque es precisamente como se nos exponía la sinergia la que hace las realidades importantes yo quisiera aportar únicamente en relación al contexto de la mesa en el sentido del bloque de convencionalidad y la protección de los derechos sustanciales de los juzgadores en dos líneas fundamentales los derechos colectivos y los derechos individuales en cuanto a los derechos colectivos que derivan de los tratados rápidamente quiero destacar la independencia judicial como un elemento fundamental que garantiza el propio estado y que está obligado a garantizar no para nosotros sino para los gobernados la libertad de expresión como un fundamento esencial y desde luego de asociación lo que es importantísimo en la capacitación profesional y la selección y formación justas de todos nosotros a través de los mecanismos establecidos darnos condiciones de servicio y de inamovilidad que van dirigidas precisamente a tener juzgadores equilibrados y juzgadores que tengan los elementos necesarios para hacer su trabajo desde una trinchera segura el secreto profesional y a la protección en todos los sentidos por parte de cada uno de los estados y de aquí me dirijo rápidamente a una idea que considero vital los juzgadores son seres humanos y por lo tanto tenemos también derecho a todos los derechos humanos sustanciales que derivan de esa calidad la dignidad entendida como la aceptación y el respeto de quienes somos nuestra forma de pensar de actuar y de decidir sumado a nuestras garantías de juzgadores el derecho a una familia una familia estable unida y que sea protegida la tranquilidad y al desistir libremente de cada una de las condiciones que realizamos me parece que nuestra legitimidad está a través de la constitución que nosotros no tenemos que legitimarnos en ningún otro aspecto más que a través de nuestras sentencias y nuestro trabajo el bloque de convencionalidad como bien lo decía el magistrado José Manuel deriva de esta tutela y de esta protección que está establecida a través de una gran cantidad de tratados internacionales yo concentré aquí nada más los que considero más importantes me parece fundamental conocer los compañeros y tener la seguridad de que existen en favor de nuestros intereses en la medida en la que nosotros sirvamos a la constitución y a nuestro país me parece que estamos más que legitimados muchas gracias ¿alguien más? bien pues creo que me resultó algo de cita de que acaba de decir el magistrado la asociación nacional de magistrados después de decir estamos muy preocupados para atender los requerimientos públicos que tenga que tengan para efectos de ponerlo a la consideración de las instancias respectivas y en esa medida pues estamos abiertos a escuchar y atender alguna preocupación alguna petición y con ello llevarlo a cabo en estas instancias si no hay alguna otra intervención pues le pediría también a la magistrada Daniela pero bueno entregamos este reconocimiento con mucho afecto al señor magistrado José Manuel de Alba y de Alba la asociación nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito del poder judicial de la federación con en coordinación con la facultad de derechos de la UNAM otorgan reconocimiento al magistrado José Manuel de Alba y de Alba por su valiosa participación como ponente en el Congreso Internacional Derecho, Democracia, Justicia diecinueve, veinte, veintiuno de octubre de dos mil veintidós en Ciudad de México Irma el magistrado Florian Minos ha dado director nacional de la FIPED con el doctor Raúl Contreras Bustamante director de la facultad de derechos de la UNAM muchas gracias por habernos hecho reflexionar sobre temas tan importantes como la inamorabilidad gracias por reflexionar sobre estos temas de la independencia judicial estamos agradecidos muy contentos y el gusto para nosotros escucharlo esta mañana muchas gracias a todos gracias 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 gracias